Gracias, Presidente. Buen día, compañeros y compañeras. Hoy también, todos los días, hoy también es hoy de más. Miren, este debate podría acabarse rápido porque era una ley que no tiene ni pies ni cabeza. La llamaron ustedes la Ley de Protección de la Maternidad, por ponerle un nombre. Y es un nombre precioso. Eso hay que reconocérselo al Partido Popular. Son ustedes unos genios, pero unos genios de la publicidad engañosa. La podían haber llamado ustedes de cualquier otra forma, pero la llamaron así quizá porque pensaron que nadie podría oponerse a ella con ese nombre. Y he escuchado detenidamente todas las intervenciones que han hecho a favor de esta ley. Y uno de los argumentos más repetidos, y que precisamente ha repetido también la compañera de Ciudadanos ahora mismo, es la posibilidad de su modificación hasta conseguir una norma que nos guste a todas. Pero tengo que decirles que eso no es posible. Esta es una ley mal concebida, mal gestada, y por poco que me guste este adjetivo, mal parida. Mal parida por el que fuera compañero de ustedes, el señor Juan Cotino, para quien no lo recuerde aquel señor de pelo blanco con un gran crucifijo, aquel político valenciano del Partido Popular, que será recordado por su delegnable papel tras el accidente del metro, por aquella fastuosa visita del Papa, o por sus negocios también despreciables en las residencias de la tercera edad. Y alguien podría preguntarse, ¿y qué interés tenía este señor mayor en proteger la maternidad? Pues el mismo que su ley, ninguno. Porque esta ley no protegía nada, ni servía a la maternidad, ni protegía a las mujeres. Esta ley era otra más de sus estafas. Una de dos, elijan, o era mentira, o era una estafa. Dos cosas en las que el Partido Popular son ustedes especialistas, en mentir y en estafar a las valencianas. En eso, son ustedes unos genios también. Esta fue una ley que el señor Cotino hizo a su imagen y semejanza. Una ley que solo aprobaron los diputados del Partido Popular, y que se hizo para contentar a la vertiente más reaccionaria de una religión que él propesa. Señorías, es que escolté, solo oís... Señorías, demane silencio y respecta a la oradora que está en luz de la paraula. Pero, demane silencio, demane silencio, no. Señorías. Una ley, una ley que además... Señorías, demane silencio y respecta a la oradora que está en luz de la paraula. Gracias, diputada Cristina Ruiz. Continuemos con usted. Una ley que además no fue acompañada de una sola línea presupuestaria que la apoyara. De los 300.000 euros iniciales pasó a 15.000 euros cuando el señor Cotino cayó en desgracia por sus asuntos turbios con la justicia. Así que, señorías, seamos serias. Vamos a dejar de llamar a esta ley la Ley de Protección de la Maternidad. ¿Saben cuál es la única medida que preveía su ley y que sí pusieron en marcha? La ley pretendía crear una ley de voluntariado y la creó. Crearon una red de asociaciones sin ánimo de lucro que ofrecía apoyo para evitar el aborto. Esta red llegó a cobrar hasta 300.000 euros al año. La entidad de esta red que más dinero recibió fue una organización llamada Siervas de la Pasión. Siervas de la Pasión gestiona la Casa Cuna de Valencia. Un lugar bajo sospecha de haber participado en aquel horrible caso de los bebés robados. Uno de los casos más terribles que han ocurrido en España. Ustedes siguen anclados en el pasado y querían licitar con esta ley uno de los casos más atroces de este país. Pero, además, la Ley 6 de 2009 no respeta a las mujeres. No respeta, entre otros, el principio de autodeterminación consciente, reconocido en la sentencia 53 de 1985 del Tribunal Constitucional. Y, además, esta ley es innecesaria, puesto que la Ley Orgánica 2 de 2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ya prevé que la información a la cual se refiere el artículo 17 de la Ley Autonómica sea facilitada por los médicos responsables en los centros sanitarios. En su preámbulo, reconoce que la decisión de tener hijos o hijas y de cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas. Los poderes públicos están obligados a no interferir en este tipo de decisiones, pero también tienen que establecer las condiciones para que se adopten de manera libre y responsable, poniendo al alcance de las mujeres que así lo necesitan servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información. La Ley Orgánica 2 de 2010 reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esta decisión sea consciente y responsable. Sea respetada. Esta misma ley establece en su artículo 14 que, para la interrupción del embarazo a petición de la mujer, uno de los requisitos es que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, las prestaciones y las ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que establecen los apartados 2 y 4 del artículo 17. Pero, además, la resolución de la Unión Europea 2001-2128 sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados contiene un conjunto de recomendaciones para los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo-sexual. Esta información tiene que ser confidencial y tiene que estar exenta de juicios de valor. Exenta de juicios de valor. La maternidad debe considerarse como un derecho que tiene que plasmarse con decisiones libres y responsables de las mujeres y dejando, por lo tanto, a un lado las vocaciones, como se insistía reiteradamente en la ley Cotino. Muy lejos de pretender una defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, el Partido Popular intentó, con la aplicación de esta norma, una ficticia protección de un derecho a la vida de un no nato sin ninguna responsabilidad jurídica, forzando una concepción de la vida muy concreta y tratando de evitar, a toda costa, interrupciones voluntarias de embarazos. Esto es coaccionar la libertad de las mujeres. Miren, para proteger la maternidad es fundamental entender que las mujeres debemos ser libres para elegir. Y esta ley nos lo impedía. Ser madre es una experiencia única en la vida y por eso es una decisión que debe ser consciente y plena. Pero a la maternidad no se equivoquen, no es solo parir. Hay muchas madres que no han parido a sus hijos y son tan madres como cualquier otra. Hay tantos modelos de madres como madres. Nosotros estamos a favor de la vida, de las personas vivas, de las madres, de las familias, de todas las familias, de todas las vidas. También la de los sirios, también la de las personas que buscan vivir una vida mejor y que cruzan la empatera al estrecho o intentan saltar cada vez vallas más altas en Melilla. También de las personas transexuales, de las dependientes, en fin, de todas. Somos pro vida. Ustedes, en cambio, quieren parecerse a los Estados Unidos de Trump, a Arabia Saudí o a Marruecos, a los países que defienden el integrismo. No lo vamos a permitir. No vamos a perpetuar ni a ser cómplices de la estafa de Cotino. Con una ley que nos recuerda el pasado. Un pasado en el que las mujeres éramos tratadas como niñas, incluso en las instituciones. Señorías del Partido Popular, no se alineen con el integrismo y la intolerancia. Hoy no son necesarios sus votos para la derogación de esta ley, pero tienen ustedes la oportunidad de rectificar. Rectificar, apoyando con sus votos, la derogación de esta ley machista y sectaria que nunca tuvo que ver la luz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.